hola amigos de moto 125 soy gonzalo enriquez y estamos en tarragona para probar la nueva qj de 125 su primera moto en este sector la srv 125 se trata de una moto moderna con un diseño muy atractivo y un potente motor de 15 caballos tiene cuatro válvulas por cilindro cuenta con refrigeración líquida además tiene seis velocidades y es una moto que llama la atención nada más verla además de eso tiene un precio insuperable de 3.299 euros y una garantía de 6 años quedaos en el canal y os contamos mucho más en detalle su estética guarda cierta inspiración con las sportes de harley devinson con esa forma de depósito y asiento aunque los yanquis son más de olvidarse del pasajero cujota ha hecho una custom adaptada a los tiempos actuales de los tres colores en los que se nos ofrece la srv el negro es el más sobrio y elegante el naranja es de los que más nos gustó y el amarillo es para no pasar desapercibido la horquilla es una sencilla telescópica tradicional de eje centrado y funcionamiento hidráulico proporciona un generoso recorrido a la rueda delantera de 118 milímetros e incluye en sus botellas los cartadióticos laterales a ella va unida a una llanta de 17 pulgadas y un disco delantero de 280 milímetros mordido por una pinza de doble pistón dispone de modulador abs con dos canales independientes los amortiguadores traseros cuentan con botella de gas separada doble paso de muelle y en su parte superior ajuste continuo por tuerca contra tuerca el motor por su lado izquierdo muestra el motor de arranque por delante del cárter y el trindo reflejado por agua la culata tiene cuatro válvulas y doble bujía las estriberas están ligeramente adelantadas se añade un reenvío para la palanca de cambio por su lado derecho el motor muestra la tapa de acceso al cartucho del filtro de aceite y la bomba de agua por debajo el depósito cuenta con una capacidad de 14,5 litros de combustible que proporciona una gran autonomía gracias a su bajo consumo el asiento integra en una pieza el del piloto con el del pasajero con un tapizado marrón oscuro que imite al cuero el faro tiene la forma circular tradicional pero en su interior todo es actual 100% led dividido en dos partes cada mitad está dedicada a un foco la mitad superior se dedica a las cortas y la inferior a las largas las formas del manillar son más parecidas a la de una naque de paseo que la de un cuernos de vaca típicamente custom en las empuñaduras disponemos los mandos habituales en la piña derecha interruptor corta corrientes el interruptor de los intermitentes de emergencia y el botón de arranque en la piña izquierda tenemos el gatillo de ráfagas y por delante los conmutadores de largas cortas intermitentes y botón de claxon la cerradura de contacto no está junto al cuero de instrumentos que es lo habitual sino que se encuentra junto a la pipa de la dirección por el lado derecho independizándose del bloqueo de la dirección que está por debajo del eje de la dirección bloqueando la teja inferior de la horquilla el cuadro de instrumentos es lcd con una gran nitidez además de los obligados velocímetro indicador de marcha en granada y nivel de gasolina encontramos 50 vueltas reloj horario y los 40 kilómetros parciales mejoraría con un nivel de temperatura de refrigerante en vez de un chivato la primera sensación al subirnos a la srv 125 no puede ser más positiva ya que su asiento está a 720 milímetros del suelo lo que permitirá que cualquier talla llegue perfectamente al suelo una vez en marcha adoptas una postura cómoda y relajada con las manos en un manillano muy alto con las puntas ligeramente cerradas apoyando los pies en unas estribilas adelantadas pero no exageradamente su distancia entre el eje de 1.440 milímetros es algo larga para una 125 pero en la práctica no parece restar manejabilidad en conducción urbana gracias a su liviano peso las suspensiones no trabajan en buena sintonía la horquilla es blanda mientras que los amortiguadores tienen un talado de serie algo duro por su parte los frenos hacen una buena labor tanto por potencia como por suificación con generosos diámetros de 280 y 240 milímetros respectivamente su abs de doble canal salta con más facilidad en el tiempo exterior que en el anterior el motor declara 15 caballos que son lo suficientemente elásticos para no estar muy pendientes del cambio de marchas empieza a tener tracción útil sobre las 1500 vueltas y lo estiras hasta que entre el corte encendido a las 10.000 apenas se perciben vibraciones el cambio es muy suave de funcionamiento con un selector preciso incluso para encontrar el punto muerto en carretera abierta llegamos a ver 120 kilómetros hora de velocímetro y posiblemente sea alguno más en condiciones favorables a la espera de una prueba a fondo con telemetría real y poder calcular los consumos que adelantamos que tiene una excelente relación precio potencia con un precio de lanzamiento de tremendo de 199 euros con seguro gratis por un año y la exclusiva garantía de seis años muchas gracias por seguirnos